¿Qué es la siguiente canción? Estamos perdiendo el tiempo en cosas superfluas y nunca valoramos lo que realmente vale la pena en esta vida. Esta canción se llama Ya que el tiempo estarás perdiendo. Y efectivamente, ¿cuántas veces perdemos el tiempo sin razón? Bueno, eso dice así. La vida es corta, pasa tan rápido que ni tiempo de soñar nos da. Si caemos en algún error, rápidamente hay que levantarse. No te detengas en lo negativo o en lo que no tengas solución. Ya que el tiempo estarás perdiendo. Es tan difícil encontrar amigos en los que realmente puedas confiar. Si lo logras, cuídalos. Ya que serán tu mejor inversión. No malgastes tu energía. Hay gente nociva. Solo daño te hará. Ya que el tiempo estarás perdiendo. Algunas veces es inevitable no estar de acuerdo con el amor. Sea cual sea, la causa que sea, nunca te quedes con el récord. Procura siempre perdonar. Porque si no, solo daño te hará. Ya que el tiempo estarás perdiendo. Si no, solo daño te hará. El que tú buscas, llegará. Solo el tiempo te lo dará. Cuando le encuentres, apérrate a él. No permitas que se aleje de ti. Ya que el tiempo estarás perdiendo. Ya que el tiempo estarás perdiendo. No pierdan el tiempo, nunca más.